¡A los vamos a la jugada! ¡Listo, listo, listo! ¡Que suene y que retumbe bonito! ¡Bárbaro! 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 ¡Ese son de la rabia! ¡Le va a volar! ¡Le va a volar! ¡Listo! ¡Le suelto de la jugada! ¡Listo! ¡Cabra la puerta! ¡Bárbaro! ¡Pirata! ¡Así derrotada! ¡El giro! ¡La vuelta! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Se puede! ¡Pega la puerta!